Sobre las posibles aspiraciones a la presidencia de la actual vicepresidenta de la República y ex primera dama Margarita Cedeño de Fernández, cuestionamos a la dirigente política y actual regidora en este municipio por el PLD, Domití Lacosta, quien consideró no es factible la aspiración de Cedeño en las próximas contiendas electorales. Bueno, debo decirte que el PLD tiene, como habíamos dicho en otro momento, una fábrica de presidentes y de presidentas también, porque hay muchas mujeres capacitadas en nuestro partido. Ciertamente, como usted dice, hay muchos aspirantes a la presidencia y que salga ahora la compañera Margarita a aspirar también, tampoco está de mal, eso, y sobre todo una mujer. Y en ese sentido, entiendo que tal vez en este momento ella no la volverá por el hecho de que su esposo que está aspirando es un precandidato a la presidencia. Entonces, en ese sentido, yo me imagino que ella esperará su momento y que mejor que también una mujer pueda dirigir los grupos de nuestra nación. A pesar de ello, considero que hay mujeres que cumplen con todas las condiciones para ser las próximas vicepresidentas del país. Ah, pero que es que el país, debo decirte, la preparación de la mujer, porque es así, no es el país que debe estar preparado, sino que hay mujeres preparadas para dirigir los destinos de nuestro país. Porque debo de decirte, las mujeres tenemos una capacidad enorme de entrega, de trabajo, de solidaridad, de honestidad sobre todo. Entonces, la compañera que en su momento aspire, no solo la compañera Margarita Sedeño de Fernández, sino cualquier otra compañera del PLT que aspire, bueno, uno tendría que someterse a lo que puede ser una interna del partido. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.